¡Buenas noches a todos! ¡Gustamos! Bienvenidos al Paraíso, bienvenidos al Paraíso. Mi nombre es Yen Sierra, actualmente tengo 21 años y relijo aquí en Los Ángeles, California, viejo. Yo nací aquí en Los Ángeles, pero mi familia es del Estado de Guerrero, en México. Y trabajo desde hace aproximadamente dos años como mesero. Pero lo que realmente me gusta, me encanta, me fascina hacer es cantar. Empecé a cantar desde pequeño, siempre tuve esa pasión por la música. Y desde entonces, pues he cantado en eventos públicos, en la secundaria, en la preparatoria. Mi mamá no está muy de acuerdo con ello, pero es lo que me gusta hacer. Yo lo que quiero es resaltar en el regional mexicano, que más gente me conozca. Y esta va a ser mi plataforma que va a impulsar a la meta aquí. Y en las manos comencé a sentir amor, te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo. Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor. Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos, las caricias, los momentos, no pudiera armar ya atrás. Y me dejé llevar deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que jamás quiste dar. Fuera, 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 se me olvida, esta relación no estará, y me dejé llevar. Fuera, fuera, fuera. Ay no, tu sombrerito. Se dejó llevar, compad Ferri. ¿Y se dejó llevar por el osito? Se dejó llevar.